Tiempo, inclusive están grabados en un CD que yo tengo, se llama Cultura y Algo Más y cualquier nota crítica, cualquier censura, la culpable es ella que me hizo hacerlo aquí ya me está en mano a ella, dice así Yo trabajo en la bahía, duro y sin tener descanso regreso como el buey manso a la mujercita mía que se pasa todo el día frente a los televisores, babeada por los actores de la maldita novela por eso en esta y en toda escuela, los hombres somos menores Ahora el día sí que trabaja, pero no trabaja nada si hasta trabajo le da, cuando la escalera baja Cuidándome a los menores, y si no somos peores, lo tiene que demostrar que no es hablar por hablar, nosotras somos las menores Tú sabes que siempre he sido un hombre muy cumplidor caballero del honor que siempre te ha protegido pero ya veo que has caído en los más grandes errores donde reinan los traidores desde la A a Z Verás que en toda faceta, los hombres somos mejores ¿Viste eso? Déjate de abraduría, quédate tranquilo ya que si la mujer no está, el hombre se moriría porque sé que no podría fregar los platos de colores cultivar las ni cultivar las flores, que ni eso sabe hacer y aunque lo quieran ceder, nosotras somos las mejores Un aplauso Yo soy un hombre completo para estar fregando platos Si no crecen los maltratos, espero, me desquieto Yo no soy aquel sujeto dominado por temores y por más que tú me llores, jamás tendrás lo que quieres Porque entre hombres y mujeres, los hombres somos mejores Aplaudan por favor La tengo contra la sola Ya le salió lo de macho, lo del hombre y maronil Pero no agarra un fusil, ni a un escándalo borracho Por lo apagir un muchacho y a soportar los dolores Que nos da los insabores de la madre alumbramiento Por eso digo y no miento, nosotras somos las mejores Somos el sexo más fuerte, somos la sabiduría Verás que en esta corofía conmigo no tendrás suerte Mas nunca quisiera verte tras de mí pidiendo favores Sin principios, sin valores, fea y gorda como estás Por eso y mucho más, los hombres somos mejores Y tiene la culpa Fea y fraca tu ma, brina Mejor dicho tu comay Se te olvida que aquí hay liberación femenina Yo también voy a la esquina Aunque levanten rumores Y si te rotan tumores Por debajo del sombrero Es por flojo y embustero Porque nosotras somos las mejores Aplausos para ellos Aplausos para ellos